Ernesto y Celestina Un capricho de Celestina ¡Oh, mira, Ernesto! Tenemos el mismo carro en casa. Me gustaría que fuéramos igual. ¿En dónde estás? ¿Qué haces? Ya voy, Ernesto. Estoy buscando... ¿Qué estará buscando? ¿Y ahora qué ocurre, Celestina? Vamos a jugar, Ernesto. ¡Oh, no, Celestina! No me fío de ti. Te temo mucho con tus juegos. Tú eres mi niñera. Ella me va a disfrazar de nuevo. Y juega, Ernesto. ¿No me quieres? Ahora te subes los pantalones. Y te pones los calcetines. No, eso no. Eso no. ¡Sí, es por jugar! ¿Estás enfadado, Ernesto? Sí. Yo me meto ahí. ¿Y tú? Me paseas por el jardín. Oh, no. ¿Y qué más? Yo me quedo aquí, detrás de la puerta. ¿Damos una pequeña vuelta por el jardín, Ernesto? No. Volvamos, Celestina. Vamos. No hay nadie que te vea, ¿sabes? ¿Me paseas un poco más? No. Estamos en casa, de todos modos. ¿No quieres jugar conmigo, Ernesto? ¿Por qué? No te ve nadie. Yo me vuelvo. Esto ya es suficiente. ¡Señora! ¡Señora! No contestes, Ernesto. Estamos en nuestra casa. ¡Señora! ¡Señor! Ya está. Yo no me muevo. ¡Señora! ¿Qué me has hecho, Celestina? Siempre pasa lo mismo contigo. ¿Ese es Ernesto? No. Esa es la tía de Celestina. ¡Señora! ¡Señora! Ni siquiera estamos tranquilos en nuestro jardín, Ernesto. Estoy demasiado avergonzado. Es por mi culpa, Ernesto. Es por mi culpa. ¡Oh, Ernesto! ¿Qué? ¿Cómo te pareces a un lobo? ¿Qué lobo? Al lobo de Caperucita Roja. ¿Y tú? ¿A quién te crees que te pareces? Sí, es verdad. Tú métete en tu cama. Y eres el lobo. Ernesto, ¿dónde estás? ¿Eres tú, Ernesto? Ernesto, soy yo, Celestina. Quítate el gorro. Todo ha sido por mi culpa, Ernesto. No, no. Vamos, Celestina, no te pongas así. ¿No existen lobos malvados, Ernesto? No, solamente en los cuentos. Y mañana, mañana, vamos a fabricar dos nuevas marionetas. Ya estamos preparados, Ernesto. Podemos comenzar a jugar. Podemos comenzar a jugar.